Y nos estamos encaminando ya cada vez más cerca o cada vez faltan menos días para la elección del próximo 8 de noviembre allá en la Unión Americana, ese martes 8 de noviembre. Le doy la bienvenida a Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Estoy muy bien, gracias. Muy buenos días. Carlos, pues sin duda Donald Trump sigue siendo noticia, modera su discurso y sus posiciones, o bueno, no sé qué tanto esté moderando sus discursos y posiciones en todo lo que tiene que ver con el tema migratorio, pero hay algo que me llama mucho la atención, no sé si tú lo traigas en el radar. Escuchaba a Enrique Acevedo hace un par de días aquí con Denise Merker que daba a conocer el resultado de una encuesta, me parece que era de Reuters, donde esta encuesta acortaba la distancia, la tenían en 12, 13 puntos, se acortaba 5 o 6 puntos entre la diferencia entre Hillary Clinton y Donald Trump, y él enfatizaba, o hacía el comentario que le parecía extraño, cuando particularmente han sido días muy, pero muy complicados para Donald Trump, o sea, no había hecho nada Donald Trump como para que se acercara o para que se redujera esa diferencia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves las elecciones y cómo van las encuestas? No, pues me sorprende, no quiero que te dijera, cuestionar a alguien que no ha escuchado ni nada, pero habrá sido una encuesta de esas outlets que le llaman en inglés, o sea, que te dijera una cosa de esas así locas que se sueltan con respecto a Reuters y a los colegas, pero en lo que es la gran conversación en Estados Unidos, no se ha hablado de esa encuesta, es decir, la gran conversación sigue siendo que hay una diferencia promedio de 8 puntos a nivel nacional, y en la mayoría de los famosos swing state, que es el término en inglés para referirse a los estados que supuestamente van a definir la elección, los 6 u 8 estados que pueden cambiar, porque ya ves que hay estados como, por decir algo, California, que ya se sabe a muerte que van a ganar, que ganan los demócratas siempre, esos estados no están en juego, son 6 u 8 estados, Florida, Ohio, Virginia, Carolina del Norte, y otros los que literalmente deciden la elección porque puede ganar uno u otro, entonces en esos estados, en la mayoría de ellos, Clinton lleva una ventaja, pero volviendo en general, Jaime, no hay, perdón, pero no hay que te dijera que hiciera, no hay ninguna conversación a nivel nacional de que haya una encuesta que diga, ah, o las cosas han mejorado para, ¿cómo se llama?, para Donald Trump, salió otra encuesta de Los Ángeles Stein también, en donde parecida es a que citas de Reuters, y todos los expertos la cuestionaron, es decir, ¿de dónde habían sacado esas cifras?, no quiero seguir en el asunto porque te digo, no es esa la conversación nacional, la conversación nacional ha estado sobre si la idea esta de, entre comillas, suavizar sus posiciones en inmigración es algo real o es simplemente bla, 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 sobre Donald Trump. Oye, y el tema de los migrantes, ¿sí ha moderado el discurso?, ¿sí ha posicionado en un tema o en una posición no tan radical como lo habíamos escuchado? Bueno, lo que pasó, lo que ha sucedido es lo siguiente, Jaime, hoy precisamente se cumplió una semana, porque todo esto comenzó el sábado, en una reunión que él tuvo aquí en New York con unos latinos, unos latinos que nadie conoce, por cierto, que no representan a nadie, y a partir de ahí, supuestamente, él expresó, según ellos, porque no lo habíamos escuchado de Trump en ese momento, sino, según ellos, que él estaba dispuesto, que Trump estaba dispuesto a escucharlo, a pensar, a repensar lo que le habían dicho, y que quizá iba a cambiar sus posiciones en inmigración. A medida que fue pasando la semana, él tuvo un par de intervenciones en Fox News y después en CNN, en donde, y volvió, tuvo más reuniones con otros latinos o estos mismos, en los cuales quedó claro que hay toda una batalla interna, en la misma cabeza, en el mismo ser humano que Donald Trump, y en su campaña sobre qué posiciones de inmigración establecer. Tener una situación en la cual pareciera que él quiere que te dijera suavizar un poco la retórica, al menos la retórica. El problema es que si cambias esas posiciones de inmigración con las cuales ganaste la primaria, estás dinamitando el contacto, ese contacto visceral que tenés con la base. Muchas de esas bases le dieron el trunco a Donald Trump en la Primera Republicana, base de gente blanca, sin mucha educación, gente de diferentes estados, que muchos de ellos golpean en el racismo y cuestiones así. Le dieron el trunco, Jaime, precisamente por todo ese blablabla en inmigración, que los mexicanos son violadores, que vamos a levantar el muro, que no sé qué. Entonces, si cambias ese lenguaje, si cambias esas posiciones, corres el riesgo de romper ese vínculo visceral que tenés con esa base. Entonces, ese es el gran dilema de Trump, para dónde hacer y ahí está la gran tensión, te digo, dentro de él y dentro de su campaña, cómo hacer para un imposible suavizar el tono y al mismo tiempo no perder el apoyo de esa base que le dieron el triunfo en la primaria. Oye, ¿y ahora, pero habrá tiempo y habrá espacio para poder caminar en ese sendero cuando ha sido, y uno de sus más reconocidos discursos es lo que tiene que ver con los migrantes? ¿Hay espacio? Y aparte, ¿la gente le creerá? Bueno, qué bueno que traes al tema esa pregunta, a la discusión esa pregunta, porque primero, mi experiencia personal, por lo que detecto en las redes sociales, los latinos no le creen. Así de simple, no le creen. La inmensa, inmensa mayoría no le cree ni por un segundo de que va a cambiar. Y yo creo que la misma gente de Trump lo entiende, al menos los pocos profesionales que tienen en su campaña, y lo entienden en el sentido de que ellos saben que ese modificar el discurso no va necesariamente dirigido a los millones de latinos, va dirigido a, si es que llega a concretizarse, a ese republicano que te dijera moderado, ese republicano blanco, que sí es conservador, pero no es un extremista como el que votó por Trump, sino que está ahí en el medio y está pensando, quizás votar por Trump, quizás sí, quizás no. Entonces, a ese está tratando de llegarle y decirle, mire, no soy tan feo como parezco, no soy racista como dicen que soy, sino que sí, le estoy en contra de los documentos y todo esto, pero ¿saben qué? No soy un extremista. Entonces, a ese es la gente que está tratando de llegarle. Y por supuesto, que te dijera, como consecuencia, a ciertos latinos, porque se han dado cuenta también, Jaime, que no necesitas llegar o ganar el 40% de los latinos que se suponiera lo mínimo que un republicano necesita para ganar, porque lo importante es que tenga suficientes latinos en esos estados que yo mencionaba al inicio, en la Florida, en Ohio, en esto y el otro. Entonces, por ahí va la cuestión. Pero resumiendo, a lo que es la gran masa de latinos, no hay nadie de compra ese supuesto, esa supuesta, entre comillas, suavizar de Donald Trump. Carlos, por último, el día de mañana ojalá podamos abordar más y más a detalle y cambiando radicalmente de tema y de latitud lo que ocurrió en Colombia histórico, lo que ocurrió en Colombia vía La Habana. Juan Manuel Santos se coloca como el pacificador de su pueblo, un presidente que en su momento combatió a las FARC y llegó a una paz histórica, anhelada, el grupo armado con más tiempo en América Latina. Tremendo, Jaime, hay muchísimo que decir. Como tú le dices, ojalá haya tiempo mañana. Básicamente, el titular es que acaban 50 y tantos años de guerra civil, es decir, el conflicto armado más largo en América Latina, la organización guerrillera más antigua de América Latina, acepta dejar la, ¿qué te dijera, la violencia como medio para alcanzar al poder político? Dejar las armas, incursionar, insertarse en el panorama político colombiano como una fuerza política más civil, es decir, ya no utilizando la fuerza de las armas. Queda, ¿qué te dijera por ver? Primero, si pasa el plebiscito, segundo, porque una de las cosas que prometió Santos es que llevaría esto a un plebiscito a toda la nación, es decir, los primeros días de octubre. Luego, después, está el tema de cómo vas a implementar eso. Y, por último, todavía no he resuelto el problema, ¿cómo vas a conseguir que te dijera que esos espacios que deja la FARC, y que muchos de esos espacios, el Estado tampoco, nunca existió, no se han tomado por lo que le llaman en Colombia el BACRIN, que son las bandas, BACRIN, bandas para, bandas criminales, que son los grupos paramilitares que siguen insistiendo en Colombia. Entonces, los desafíos son enormes, Jaime, pero, insisto, lo bueno del titular es que se acaba el conflicto armado más antiguo en América Latina. Y que se pone a consideración de la sociedad colombiana, porque hay una parte de la sociedad colombiana que dice, a ver, cómo, y vamos a empoderar ahora a unos señores que mataron a cientos de miles de personas, muchos de ellos inocentes. Hay un gran debate, ¿no, Carlos? Hay un gran debate encabezado por el que se llama el uribismo, que son la gente que sigue a, que se dijera, el expresidente Álvaro Uribe, que él es la cabeza de los que se oponen. También muchos no son uribistas necesariamente, había me decido un colombiano, todos ustedes son uribistas. No, estamos opuestos, estamos por el no, pero no necesariamente somos uribistas. Simplemente es gente, Jaime, que no acepta que se dijera que no tolera a la FARC, que piensa que la FARC se han ido a adquirir a la cárcel número uno, que los excomandantes se han ido a adquirir a la cárcel número uno para que paguen por sus delitos. Número dos, que piensan que es injusto que se les acepte en el panorama político colombiano, que incluso se les garantice a cientos en el parlamento. Entonces, ese es el debate. Qué bueno que vienen cuatro o cinco semanas de una enorme intensidad, Jaime, en la sociedad colombiana en donde se va a debatir a fondo sobre si pasa o no el, ¿cómo se llama? El sí, yo creo que sí hay mayoría, pero no por eso minimizo que te dijera el tamaño de la oposición. Es seria porque está muy en la mente que te dijera de muchos colombianos, gente con toda la sinceridad del mundo, gente buena, pero que sin embargo se sienten ofendidos, o no sé si es un término muy suave, por todo lo que hizo la FARC a través de las décadas. Gracias, Carlos, pues mañana abordamos el tema mucho más ampliamente. Gracias, fuerte abrazo, Carlos Rajo, experto en la agenda internacional. Muy buenos días. Gracias, buenos días, Jaime.